Cuando Dios me llame lo primero que haré será buscarte Lo haré por todas partes y al encontrarte volveré a sonreír Cuando eso pase el azul del cielo y el sol van a asomarse Después de tanto tiempo que no se han visto desde que tú no estás Y mis ojos van a dejar de llorar Cuando me toque partir y te tenga frente a mí Te daré esos besos que no te he podido dar Cuando me toque subir yo iré tras de ti La felicidad en mí juro que volverá Deseo tanto que ese día llegue ya para volverte a mirar Cuando me toque partir y te tenga frente a mí Te daré esos besos que no te he podido dar Cuando me toque subir yo iré tras de ti La felicidad en mí juro que volverá Deseo tanto que ese día llegue ya Deseo tanto que ese día llegue ya Para volverte a mirar Para volverte a mirar Gracias por ver el video Y ya estáis ¡Gracias!